¡Hey! ¿Qué tal? Esto es TecnoRock. Después de que la nueva red social Tweets perdiera más de la mitad de sus usuarios activos diarios en una semana, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha anunciado que la compañía planea agregar ganchos de retención para hacer que los internautas regresen al nuevo rival de Twitter, AhoraX. Obviamente, si tienes más de 100 millones de personas registradas, idealmente sería increíble si todas ellas, o al menos la mitad, se quedaran, dijo Zuckerberg en una reunión interna de la compañía, a cuyo audio tuvo acceso el medio. Aún no lo hemos logrado, agregó. Parece que esa red social fue un fracaso, o al menos así lo veo. Científicos rusos han creado una inteligencia artificial para diseñar infraestructuras en el Ártico. Con su ayuda será posible crear en pocos minutos un plano detallado de una futura instalación, teniendo en cuenta las normas de construcción, el terreno y el clima. El uso de la nueva tecnología reducirá los costes de desarrollo de los proyectos y minimizará los riesgos medioambientales. Bien por los rusos. Gran jugada de TikTok. La popular plataforma se aventura en el comercio electrónico, ofreciendo productos chinos en Estados Unidos. Todo esto lo hace un intento para competir con otras plataformas de compras en línea como Shane. Wall Street Journal informó que será a partir de agosto 23, es decir, en este mes, cuando la plataforma de redes sociales ofrecerá un mercado similar a Amazon llamado TikTok Shop Shopping Center. El nuevo sitio permitirá a los usuarios ir a un lugar para ver y comprar productos, dice el medio de comunicación. Bien por TikTok. Esto fue Tecnorock. Tecnorock y Rem mozzarella y Rem y Don